Música Tradicional a Guinaldito como de la zona urbana Aquí estamos riendo como verdad Manuel era una cosa impresionante Karmix en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de la vía España Puedes llamar al 8392657, 8392657 Ahí es donde vas a hacer tu cita para que te den un diagnóstico computarizado Pero además sobre todo lo que tiene Karmix Y yo les recomiendo a los amigos que viven en Panamá Es la mecánica honesta Eso es lo que usted va a disfrutar cuando usted se acerque a Karmix en Panamá A ver, ¿quién está buscando los mejores accesorios para su teléfono celular? Entonces tiene que ir a visitar a Sorayita A la tienda Metro PCS del Doral en el 4297 de Norwez 107 Avenida ¿Qué estás buscando tú para tu celular? ¿Qué estás buscando? Un cargador Estoy buscando un cargador Yo estoy buscando, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando Mirta? ¿Un cargador? No, que ella te tiene que preguntar a ti lo que ella está buscando Sí, porque yo tengo mejor memoria que ella No, perdón, perdón Ay, se acabó la vaina Se echó a perder la entrevista Aquí va a haber máscara contra cabellera Sin límite de tiempo ni de calificación No, o sea, somos hermanas, yo no le paro Yo por eso le pregunto ¿Pero qué fue lo del cargador? No es el cargador nada más, yo el cargador tengo Pero necesito una pila ¿Una pila de cargadores o una pila? Las dos cosas Porque los cargadores los voto No me hagas reír, que eso es lo que me hace llorar Sí Voto a los cargadores No me hagas reír, que eso es lo que me hace llorar ¿Qué estás diciendo? Dice, no me hagas reír, que eso es lo que me hace llorar Esa es una excusa Esa es una excusa, ¿viste? Ah, eso está muy bueno Mira No, pero tú necesitas cargador para el celular o cargador Las dos cosas Upa cachete Aquí hay varios cargadores Aquí hay cargadores, se ofrecen varios Se ofrecen varios Bueno, ven acá, vamos a, vamos a Ya yo terminé, ¿por qué me estás centrando aquí? ¿Para qué sigas? Los camarógrafos no sirven para nada Y Cedillo está descontrolado porque ayer no vino Porque ayer estuvo en el desfile del gay pride ¿Por qué me está tapando el picón? ¿Te está tapando el qué? El picón Ah, el picón El picón no empieza por ser A lo mejor es a propósito para que vean Claro Para que vean que todavía hay, ¿verdad? Claro ¿Dónde hubo fuego, ceniza quedan? ¿Y eso no es ceniza? ¿Cómo que hubo? ¿Cómo que hubo? Carne Todavía, niña Todavía se puede Sí Carne Miren, ¿qué pasó? ¿Y qué hace ella ahí? ¿Qué están haciendo? Están buscando a Cedillo Ay, mírame a Cedillo Así fue él para el desfile del gay pride Mira, ¿la tenemos? ¿La podemos poner ya? Metida de gata Así fue, mira Como fue él para el desfile Y todavía lo recibe Nelly en su casa La gata se... Ay, no, la... Mira Bueno, y ahora Y Mirta va a cantar una canción Una pregunta ¿Y hay alguna que canten ustedes juntas? Luego, luego Puede ser Sí, puede ser O alguna de aquellas dos Que ustedes se las agarran para ustedes Bueno Pero primero canta Mirta solo Bueno, voy a cantar Me voy a parar ¿Quieres pararte? Claro, por supuesto Persígueme Mira, ahí está tu cámara Esa es tu cámara ¡Upa! Esa es mi canción Me encanta Sí, te encanta Me hace falta Dedicada a Estelita Gracias Me encanta Pusiste la cara de tu abuelo Ni si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames No llames Corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo Para querer No necesito Una razón Sobra mucho Pero mucho Corazón Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames Corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo De como fue Si antes de amar Debe tenerse Mucha Mucha Verdad Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Todo lo que hay De lo que hay En ti Bravo La única Ebtv Ebtv A nombre de Tianlong El mejor Restaurante Chino De Florida En el 8726 Northwest 25 calle En Doral CarMix En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España En Panamá Para un diagnóstico Acertado y honesto De tu vehículo Américacel Con los mejores precios En accesorios Para tu teléfono 4297 del Northwest 107 Avenida En Doral Sumicel Outlet Dentro de Don Panel Doral Con los mejores precios En teléfonos desbloqueados Potero Dental Centers Ubicado en Coral Gables Hayalía West Kendall Country Walk Homestead Y Weston Llámanos al 305-258-9838 Pistolín para limpieza total Pistolín Que hace feliz A tu nariz Italy Blue Auto Sales Para que compres tu carro Desde Venezuela Y por WhatsApp Que hace feliz